Muy buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? La verdad que es una alegría inmensa poder ver este lugar tan poblado con tanta gente, una nueva recuperación de un espacio público, algo que Juani viene trabajando desde el primer día de la gestión y la verdad que tenemos como parámetro lo que se ha hecho en la trocha, la plaza del hospital, la plaza San Luis, las distintas plazas de muchos barrios también, la recuperación del espacio público es una política del Estado municipal que tiene que ver con eso, con recomponer los tejidos sociales. Así que poder ver este lugar, que sabemos en qué condiciones estaba antes, después de haber pasado distintos procesos, de haber saneado la economía, todo con una visión, como le decía anteriormente, del Intendente, de recuperar todos los espacios, la verdad que nos pone muy contentos. Acá hay mucha gente que ha trabajado, desde la Secretaría de Obras Públicas se ha presentado un proyecto que se presentó en la Comisión Nacional de Discapacidad para recuperar este lugar que va a ser acompañado con la plaza también en un futuro. Bueno, la idea que se tuvo en un momento, el proyecto que se le presentó al Intendente, tenía que ver con hacer esta calle sobre elevada, en pavimento articulado, para poder integrarla a la plaza y que sea parte de un paseo que, como ser en oportunidades como esta, uno pueda cortar el lugar y la gente pueda venir a disfrutar de todo un gran espacio. Así que bueno, hoy lo pueden ver, es un lugar, como le decía, con pavimento articulado, se han hecho distintos fluviales también que no tenían, la gente que siempre tiene que ir en los negocios, acá nos decía que tenía problemas con el agua generalmente, que se llenaba de agua en los días de lluvia, hoy por hoy tiene cuatro sumideros también que se han hecho. Así que la verdad que es una obra de calidad, como todas las obras que se vienen llevando adelante desde el primer día, como le decía, de la gestión, y tiene que ver con una política de hacer las cosas para que duren para siempre, y aparte de calidad y muy linda. Agradecer también a los trabajadores municipales, que son los que han hecho, por ejemplo, estas farolas, la verdad que esto lo hacen en los talleres y eso es el compromiso que tiene cada uno de los trabajadores. Así que bueno, nada más, a disfrutar de este lugar, un agradecimiento total a todos, y bueno, tenemos un nuevo espacio, así que un espacio de todos. Así que a disfrutarlo, como le decía, muchas gracias a todos. Adelante Juan Pablo. Muy bien, buenas noches, gracias. La verdad que ver cómo está esta calle después del sacrificio que se hizo, los que estábamos todos los días acá, no podíamos imaginar que pueda quedar de esta manera, realmente. Así que nada, como comerciante acá de la zona, acá vienen muchas familias, siempre, gente que viene a pasar el rato con sus hijos y de verdad que la pasan muy bien, y esto es una futilla del postre porque de verdad que vienen, está muy cómodo, cuando no se junta agua, no hay ningún inconveniente, y de verdad que bueno, nada, no los quiero aburrir. Agradecerle a Juan y a la Intendencia, a toda la gente que trabaja con él, que siempre están dispuestos a querer mejorar, y agradecer de corazón de todo lo que hacen por nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Al Intendente Municipal, el doctor Ojoal Ignacio Tarros, el aplauso. Adelante Intendente. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, estamos muy orgullosos, muy contentos, muy felices. Basta nomás mirar acá a la izquierda a los niños jugando en juegos que compró la Muni, ver el inflable también, que dentro de tantos inflables que se fueron adquiriendo, y era como decía Matías, para darle al espacio público otra impronta, para como decía Pablo, como comerciante, cuando la gente venga a los lugares públicos, no tengan que sacar plata para que sus hijos se diviertan, ahora pueden invertir un poco para comprar pati, papa frita, torta frita, porque la gente trabaja. Pero esta es la idea, que el municipio haga algo, que otros sectores también. Y cuando hablaba con Lucía Capacio, le decía que la quería inaugurar en el marco del verano en las plazas, porque el verano en las plazas, además del encuentro, además de divertirse, es la cultura. Yo creo que un pueblo que apuesta a la cultura, es un pueblo que se eleva, es un pueblo que mejora, y quiero también reconocer a nuestros artistas que están acá, pido un fuerte aplauso para ellos. En Mercedes tenemos una gran variedad de artistas que uno ha ido conociendo con el tiempo y el crecimiento es enorme, y también, además de esto del encuentro de los artistas, de la cultura, de lo popular, de que no haya que pagar para poder sentarse en una silla, de que no haya que pagar para poder jugar los niños. Creo también que esto sintetiza una idea simple, que es la idea de una comunidad. Una comunidad que se une, una comunidad que se organiza, una comunidad que se encuentra, una comunidad que es solidaria. Y si bien atravesamos un 2019 muy difícil desde lo económico, y el 2020 también, y nos va a llevar mucho tiempo salir de esta situación, yo humildemente creo que hay una sola forma de salir, que es con unidad, es con solidaridad, es apostando a la familia, es apostando al espacio público, es apostando a que todos tenemos un granito de arena para edificar un mejor futuro para toda nuestra gente. Así que, felicitaciones, agradecer como siempre a todos los trabajadores y las trabajadoras municipales, a toda la gente que hoy está trabajando para poder generar sus recursos, y a toda la gente que vino también a disfrutar de este verano en la plaza. Así que, ojalá que todo esto sea, como decía Pablo, para bien, para mejorar. Y hay una sola forma de hacer las cosas bien, que es hacerla desde un pueblo unido, con objetivos claros, y trabajando todos por el bien común.